hola bienvenidos a mi canal yo soy chullito jardinero en lo que te voy platicando por qué no florecen tus horquillas y que les damos un riego estas horquillas aquí están recibiendo la mayor cantidad de luz que se puede por eso si te das cuenta la luz llega para acá y la cámara no las graba bien pero las vamos a poner a hidratar porque ya les surge agua estas pobres horquillas ocupan mucha humedad hay que hidratar las entonces las vamos a estar regando te comentaba que estas horquillas necesitan mucha iluminación volviendo al tema de las plantas necesitan mucha iluminación si tú no les das iluminación no van a florecer y bueno estas horquillas acaban de florecer hace como un mes como dos meses más o menos entonces ellas van a estar descansando mucho tiempo yo he dado cuenta que las horquillas falenopsis florecen una vez al año pero algunas personas me han dicho que hasta dos veces por año tú déjame saber cuándo florece porque ya salenopsis me gustaría que me dijeras si florece en un año o has visto que florece cada dos veces al año tú cuéntame yo lo quiero saber porque yo según las mías no me han estado floreciendo una vez al año voy a estarles dando más luz pero por lo menos la falenopsis si me florece sin falta en primavera o primavera tardía es cuando ellas me florecen de hecho mira ellas ya tienen mucho tiempo conmigo y empiezan a perder las hojas más viejitas están estado perdiendo las hojas más viejitas se están poniendo muy bellas pero necesitan mucha luz y hidratarlas muy bien aquí yo las voy a dejar lo que sí es que voy a traer un papelito para ir limpiando el agua que se quedó aquí en el centro porque este exceso de agua puede pudrirla si no tienes cuidado mira qué bonitas están algunas hojas como te comentaba estas son falenopsis rescatadas entonces ya traían malas hojas porque hay una suscriptora que no se cansa de decirme que porque las hojas que la salud de las hojas de las orquídeas amiga las orquídeas son rescatadas cuando yo las compré en home depot estaban súper marchitas con las hojas maltratadas y poco a poco han ido mejorando sus hojas por eso te lo comento porque híjole luego este tengo como personas como muy obsesionadas con las hojas pero es que si tú rescatas una orquídea por la hoja va a venir mal y conforme va pasando el tiempo se va mejorando mira por ejemplo esta tiene unas hojas bellísimas y va muy bien entonces todas las orquídeas que yo compré y que me costaron caras porque ya sabes que las orquídeas pues son caras bueno yo pienso que una planta de 300 pesos para arriba ya es cara las que compré bien están bonitas las hojas pero las que rescaté pues son hojas que están en muy mal estado entonces la falenopsis con una cantidad de iluminación de alrededor de 500 unidades florece muy bien claro si tiene más de mil o dos mil unidades de luz va a florecer estupendamente bien porque ella necesita mucha iluminación pero la falenopsis si puede soportar muy bien la baja intensidad de iluminación en cambio hay orquídeas que no que requieren más iluminación y de eso quiero hablarte en este vídeo con un papelito vamos a venir si quieres que estas orquídeas tengan más luz pues hay que hay que ponerles una buena malla sombra yo la malla sombra que tengo la tengo muy muy oscura y entonces está bloqueando bastante la luz pero si son falenopsis no te preocupes en cambio si son otro tipo de orquídeas ahí sí hay que meterles mucha más luz esta orquídea es bien importante amigos que la tengas muy bien regada esta no es una falenopsis son orquídeas de bulbito y a ella les gusta muchísimo la humedad digamos que la floración no va tan mal pero tampoco va tan bien ahí va va muy escueta esta floración a esta orquídea si te das cuenta el bulbo no se desarrolló bien te voy a mostrar le hace falta estar más grande más grande entonces este es un bulbo que le ha faltado mucha alimentación mucho abono a veces tú puedes tener la orquídea pero si no la abona si no la alimentas pues no te va a florecer y sobre todo si no tiene buena iluminación entonces esta va a ser una de esas floraciones fallidas de que la vara no va bien mira de hecho ni siquiera está creciendo mucho la flor porque le faltó alimentarse entonces para que tu orquídea florezca debes de saber primero qué variedad de orquídea es y entender cuánta iluminación es lo apropiado para ella contigo la solenopsis con 500 unidades de luz están muy bien si puedes dar más de 1000 o 2000 unidades de luz estaría mucho mejor con las que sí tengo muchos problemas son con los de doble un sano que no han querido florecer estos nomás no quieren florecer por ahí traen pues el pinpollo como que si traen pinpollo pero no han querido florecer también entiendo que estas orquídeas pues florecen hasta que están como adultas y entonces las que yo tengo todavía están muy bebés estas todavía están muy chiquitinas entonces vamos a darles un riego a mí sí me gusta mojar las hojas para hidratarlas están en perfectas condiciones pero quizá lo que necesiten es más luz también puede ser que la falta de flores de flores sea debido a que necesitan frío algunas violetas algunas violetas algunas orquídeas reaccionan muy bien a la iluminación pero también necesitan cambios de temperatura entonces eso también es importante saberlo mira esta ya le hacía falta agua pobrecita va muy bien las orquídeas son muy fáciles de cuidar amigos son súper fáciles de cuidar como te digo es nada más es muy importante el cambio de sustrato pero mira esta orquídea va fenomenal está bellísima muy linda muy fresca muy todo está muy bien muy buen estado esta orquídea vamos con otra más que te digo que las dendobrium si batallo de cajón te digo que estas dendobrium no las debes de sacar a exterior porque el frío les hace que las hojas se caigan si tú quieres tenerlas así mira bonitas las hojas es muy importante que nunca les haga falta que una protección contra el aire porque el aire frío rompe las hojas en el sentido de que hace que se pongan feitas mira nada más que belleza y luego son unas horquillas preciosas tengo de colores muy bonitos ahí van hay que estarles regando bastante bien pero yo pienso que a ellas les ha faltado más iluminación mucha más iluminación entonces probablemente les haga un mini invernadero y las coloquen exterior y ya cuando sea la temporada de frío las ponga dentro de casa porque a éstas y si a ella le cae lo que es frío va a perder las hojas entonces es muy importante la cantidad de luz que le estás dando a tus orquídeas en eso va a depender si te va a florecer si no te va a florecer incluso yo tengo falenopsis que me han florecido hasta dos veces de la misma vara pero las de endobrium no y luego las de endobrium son tardadas para crecer no son tan rápidas les cuesta trabajo crecer yo pienso que lo que más me ha fallado es tenerlas en interior cuando debería tenerlas más al exterior en un lugar que le dé más luz esta es una vainilla que me regalaron un esqueje y ha crecido muchísimo estoy pensando seriamente en alargar la vara y ponerle un palo para que trepe y irla enroscando y ojalá que pronto me dé flores pero lo dudo porque se nota que todavía le falta más edad entonces con las orquídeas a veces es mejor esperarnos y ser extremadamente pacientes porque son plantas que la floración te va a tardar te puede tardar un año dos años y lo mejor es ahorrarnos de paciencia una de las primeras orquídeas que yo tuve me desesperé me desesperé con esas orquídeas porque me desesperé amigos porque no me daban flores y a recién mente me doy cuenta que las orquídeas son de mucha paciencia entonces a veces la orquídea todavía no es adulta todavía le falta un año dos años para completar su adultez y por eso también no te está floreciendo recuerda también que hay híbridos uy esta yo creo que es una orquídea que probablemente sea un híbrido entre banda y falenopsis pero realmente desconozco si si es así o no lo que sí es que ya florece una vez al año ya lo he comprobado y le gusta mucho el agua ahora si tú a torquilla quieres que te esté mucho mejor es bien importante que la esté regando constantemente pero también la luz obviamente la luz pero la maceta eso iba la maceta grande les funciona muy bien hay personas que yo he visto que recomiendan que la maceta sea muy pequeñita pero a mí me ha ido muy bien con la maceta más grande he tenido mucho éxito con las orquídeas siempre y cuando las cultive en una maceta más grande eso les encanta y les fascina les puede hacer próximamente un vídeo hablándote del tema de tener orquídeas en macetas grandes pero en síntesis una buena orquídea para que ve flores espectaculares necesita tener mucha luz la mayor cantidad de luz que le puedas dar todo el tiempo eso les funciona y quiero hacer un invernadero que sea como con tejitas de cristal con este tipo de láminas de plástico cristalosas que venden quiero hacer un invernadero para mis orquídeas y ver si de ese modo con una mayor cantidad de luz mejoran espero que te haya gustado este vídeo cuéntame quiero saber tus experiencias sentimentales que me dejes consejos aquí tú cuéntame yo soy chullito jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima